Recibimos aquí en los estudios de El Observador TV a Papina Di Palma, que se está presentando mañana en la Sala Baffa Reira a las 21 horas. Esa descantante y compositora va a estar junto a un grupo de músicos que ahora nos va a contar. ¿Cómo estás Papina? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por dejarme estar acá hoy. Un placer. Contame de ese vídeo que me decías que ha sido muy bueno para tu carrera. Es un vídeo de SoFar, que es como una red de vídeos que hay así como internacional en muchos países, lo hacen en muchas ciudades de muchos países, que son toques secretos en livings de casas. Vos te podés anotar, anotás tu casa, la postulás como para que vengan y hagan un show en tu casa, organizen un toque en tu casa, te anotás como músico y te anotás también como espectador para ir. Y ellos, hay una lista porque hay un máximo de personas. Según la locación, según la casa donde lo hagan es como la cantidad de gente y la gente va y no sabe a quién va a ver y hasta último momento, de hecho, no sabe dónde es tampoco. Qué bueno. Y lo lindo, bueno, el toque en sí es siempre muy lindo. Yo pasé re bien, me acuerdo cuando toqué ahí, pero está buenísimo que queda un registro en video de una canción y al haber como una red así internacional pasa que lo ve gente de muchas partes del mundo. Un video que capaz que lo subo yo a mi cuenta de YouTube y lo ven, no sé, mis padres. Lo suben ahí y es como guau. Explota. Claro. O sea que la gente ya entra sabiendo que ahí se va a encontrar cosas nuevas. Claro, ya es como, vos gustás, publican uno nuevo. Yo estoy suscripta, por ejemplo, al canal, publican uno nuevo y lo miro porque habitualmente son cosas que me gustan. Fabi, ¿no hace cuánto que estás así en este mundo de la música cantando y componiendo? Bueno, no sé, yo creo que en realidad como que siempre estuve capaz, desde chiquita, que me gusta cantar y todo, pero hace 10 años formo parte de Coralinas, que es el coro que dirige Carmen Pi. ¿Y cómo llegás a Coralinas? A Coralinas llegué porque yo iba a la escuela del San Juan Bautista y ahí empezó el coro. El coro nace en el San Juan como el coro de la escuela. Después nos hicimos más grandes y también vino gente de otros lugares, gente que no tenía nada que ver con el San Juan. Pero la cuna del coro está ahí. Seis de nosotras, de las once que somos ahora, o cinco, venimos como de aquel comienzo en el San Juan Bautista. ¿Y cómo es? ¿Puede formar parte de un coro de estas características? Y bueno, trabajar, pues ya es un trabajo hoy en día, ¿no? Claro. Con otras personas. Y es muy, más allá del trabajo, a mí lo que me gusta es que comparto mucho tiempo con mis mejores amigas. Así son, con el tiempo se han vuelto mis mejores amigas, muchas de ellas. Y nada, más allá del trabajo, realmente verlas una vez por semana mínimo a todas es como, ta, buenísimo, ya está, no necesito nada más. ¿Cuándo arrancás así más, a tirarte sola? Bueno, y hacer canciones habré empezado hace, no sé, ocho años con L. Y al principio no me animaba mucho a mostrarlas. ¿Cuántos años tenés? 23. Ponerle que tendría 15. No, no. Siempre canciones de amor, ¿no? Todo como... Bueno. Muy romántico. Hasta ahora. Hoy sigo haciendo, no me hago tampoco la superada porque se siguen tratando siempre de lo mismo. Porque todo se trata siempre de lo mismo. Tal cual. Este, pero ta, empecé así y me daba mucha vergüenza mostrar. Me acuerdo que tenía unas amigas que les pedía que se dieran vuelta para mostrarles. O yo me daba vuelta. No me acuerdo. Una cosa así como muy absurda. Me daba la cara. Sí, 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 sí. Y un día me compré una guitarra que la tengo en mi casa, que es una guitarra así re berreta, que era como la que junté plata, así me la compré. Y empecé a ponerle música a las canciones y nada, copada, haciendo todo el tiempo. Hoy sé los mismos acordes que sabía en aquel entonces. Como que... ¿Pero fuiste, estudiaste guitarra o fui de oído? No, no estudié guitarra. Medio así como de oído y re básico. Hasta hoy así lo que toco es como muy básico y tal. Pero es como una compañía, no soy guitarrista. Claro. Ni ahí. Está algo que uso como para apoyarme y eso. Y te gusta componer, o sea, es como un pilar así también a la hora de transmitir algo, el cantar lo que vos compusiste. Totalmente. Sí, sí. De hecho canto covers, pero más como para trabajar. Ponerle si toco en algún boliche o algo, trato de aprenderme unos covers que me recuesta también. Que me encanta. Escucho un montón de música que no es mía, obvio. Toda la música que escucho no es mía. Pero nada, ya cantar una canción de otro es como otro plan totalmente distinto para mí. Bien. ¿Qué te gusta de tocar en vivo y bueno, enfrentar al público? Hay mucho también, siempre pienso, ¿no? De un poco ser actriz, ¿no? Y de ponerse un personaje. Sí, sí. Un poco sí. Y bueno, sobre todo cantando mis canciones es lo que realmente disfruto, cantar mis canciones. Sobre todo cuando hay como un silencio y un respeto desde el público y cuando se enganchan. Que uno lo resiente eso. Te re das cuenta de cuando están como realmente escuchando lo que está pasando y como copados. Y tengo algunas canciones que son como, parecen escritas por una persona muy neurótica. Y tienen también como un acting así como en la cara y en el cuerpo y todo. Y nada, disfruto mucho cantando esas canciones. Sobre todo eso, cuando la gente está copada porque de repente hago una payasada y nadie se ríe y me quiero morir. Claro. Imagínate. Como remo es. Claro. Uy, no. Nadie ni se dio cuenta. Pero no, cuando hay una respuesta así como un eco bueno, es lo mejor. Pamina, ¿cómo definirías tu música o tu estilo? No sé, de repente para que no te conoces y dices, bueno, no sé, en realidad hago este... Bueno, yo siempre digo que hago canciones pop, en realidad, pero que el pop es también muy amplio. Como que Chayanne hace pop. Claro. Bueno, atentí. Claro. Hay como que delimitarlo de pila de formas. Capaz que con mis influencias, por ahí te diría, como los Beatles, Regina Spector, mucho. Esos son los grupos que te gustan y te inspiran. Claro, que escucho un montón. También escucho a muchos como colegas de acá, argentinos. ¿Quiénes te gustan, por ejemplo? Me gusta mucho, bueno, justo el productor de mi disco que estoy grabando ahora, que es argentino. Se llama Juan Ignacio Serrano. Juanito el Cantor es su nombre artístico. Que es muy gracioso porque está Juan el que canta acá. ¿Estás Juan el que canta? Cuando me di cuenta dije, no, no puede ser. Pero está de Juanito el Cantor y soy como una gran admiradora así de él de hace mucho tiempo, por su proyecto solista. Y nada, y hace poco le pedí que me produjera el disco y me dijo, sí, yo no podía creer. Primer disco. Mucha felicidad, sí. Primer disco que además hace mucho tiempo que estoy como queriendo hacer y siempre como que algo me tranca. Pero nada, ahora dije como no, ya está. Y ahora se dio todo. Me fui ahora en abril, tres semanas, a su casa, con su familia, todo, a hacer la preproducción del disco, que es hacer las maquetas, que es como grabar lo que uno cree que van a ser las canciones en el disco, elegirlas, todo, pero capaz que no con instrumentos reales, con sintetizadores, todo como de mentira. Es como para escucharla en este tiempo que va a pasar de acá a julio, que es cuando lo voy a ir a grabar de verdad, para tener la oportunidad como de cambiarlo en función a algo que ya existe, ¿no? De no hablar en el aire, de no llegar al estudio y decir, bueno, ¿qué hacemos con esta canción? Claro. Sobre todo yo que además mis canciones siempre son a guitarra y voz solo. Y yo en el disco quiero como una banda, un cuerpo, una cosa. Y también como no domino mucho ningún instrumento, está bueno. Necesitas de alguien también. La figura de él también, además de productor artístico, es como un arreglador del disco también. Entonces fueron como muchas horas de trabajo muy increíble. O sea, no paré de disfrutar, no podía creerlo. Me levantaba todos los días y era como, ahí está. Yo me pellizco, ¿no? Esa situación que no hice. Sí, totalmente. Necesito que alguien me pellizque porque no puedo creer lo que está. Sí, 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 sí. Y es como así. ¿Tienes mucha ansiedad con el disco? Tengo muchas ganas de que llegue julio y grabarlo. Y estoy muy contenta, o sea, estoy re contenta con cómo están quedando las maquetas. Porque siento que son como mis mismas canciones, pero vestidas y que siguen siendo mías. ¿No? Porque por ahí he visto capaz casos de canciones de gente que conozco que van y las producen y quedan, son otra cosa. Se convierten en otra cosa, más del productor capaz o más de la nada, como una canción genérica. Que también es válido y está bien, pero a mí me parecía muy importante que las canciones siguieran siendo mías. Y está ahí, y lo son. Y estoy así, re contenta. Se están presentando mañana, ¿verdad? Mañana canto La Baza Reira, que es en el subsuelo de la biblioteca. Sí, es una fecha compartida que es con Luciana Mochi, que es una colega y amiga muy querida uruguaya, que la conocerán por su disco, que tiene unas canciones buenísimas. Ella compone todo el tiempo, dice que tiene 180 canciones registradas. Yo le creo. Me parece un montón, pero le recreo. Porque es así muy como hiperactiva. Después hizo una película que se llama Botija de mi país, que la presentó en La Cita Rosa, la presentó en Estados Unidos. Es una película sobre músicos uruguayos erradicados en el extranjero. Y también fue la telonera de Paul McCartney en el último show que él dio acá. Así que vas a estar con ella. Con ella y también con Lucas Heredia y Julián Venegas, que son dos argentinos. Lucas es cordobés, Julián es rosarino. Y vienen a presentar un disco que grabaron a dúo porque son muy amigos, que se llama Puentes Invisibles, que es maravilloso el disco, a mí me gusta mucho. Nosotros tres nos conocimos, los otros cuatro en realidad, ¿no? En enero, en Córdoba, en Altagracia, porque hacen un encuentro de cantautores todos los años. Invitan uruguayos, invitan, bueno, argentinos, lógico, ¿no? Este año también fue un chileno, Nano Stern, que toca así como unas canciones muy increíbles también. Fue Cabrera hace unos años. Y esta vez nos invitaron a nosotras. A ella ya la habían invitado. De hecho, a mí me invitaron porque ella me recomendó. Y los conocimos a ellos. Y nada, muy buena onda a ellos. A ellos así, amorosos, realmente. Y nada, mañana se vinieron. Llegaron hoy. Vengo de almorzar con ellos, de hecho. ¿Y cómo surgió este toque en Lava Ferreira? Nada, Lu me llamó y me dijo, quiero hacer una fecha en un lugar lindo así, con estos chicos. ¿Qué se te ocurre? Y yo sabía de Lava Ferreira y averigüé. Y como que por las condiciones así de la sala económicas, dije, bueno, para esta oportunidad no nos sirve. Pero nada, enseguida justo me llamó Robert, que es un amigo que trabaja ahí en la sala. Y me dijo que estaban haciendo un ciclo de autores, de cantautores. En eso estamos formando parte ahora, se llama Canciones de Otoño. El ciclo estuvo... O sea que cuadraba perfecto. Perfecto. Y ya ahí como que el arreglo nos reconvenía y nos servía y estamos ahí tirándonos al agua con esta sala re grande, además. Divina. Mañana, vamos a recordar, las 21 horas, ¿cuál es el costo de la entrada? Las entradas anticipadas cuestan 200 pesos, que se pueden comprar a través de Ticantel, en todos los locales que tienen el servicio Ticantel. Y mañana en la sala cuestan 250. Buenísimo. Sí. Mañana viernes. Mañana viernes. Para terminar la semana con linda música y aparte poder ver artistas también que capaz que no es tan fácil, ¿no? Poder acceder. Claro, totalmente. Son argentinos. Nos encantaría que puedas terminar la nota con un pedacito de una canción o una canción entera o lo que nos quieran regalar. Cómo no, me encantaría. Muchas gracias por haber estado con un placer. No, por favor, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos, podrías ir. Voy a cantar una canción que se llama Desamor de invierno. Que, bueno, ya escucharán. Pasé por tu casa hoy y estaba la luz prendida. Tengo que admitir que estire el cuello a ver si te veía. Vi la sopa y no el sillón. El ángulo no lo permitía. Creo que casi pude ver un gato asomado a la ventana fría. Tuve miedo del balcón. ¿Qué tal si con alguna amiga te veía? Si me matara no tendría razón, pero la verdad me moriría. No sé qué hacer si habré hecho bien. Si cuando lo sepa todavía querrás que te convenza de volver. Sería lindo quizás volver. Abrazarnos frente a la estufa gas. Volver. Seguramente estaría bien dándonos la mano en el sofá. Todo se parece a vos. Llegué a casa y te extrañé. Veo formas abstractas con tu cara en la pared. Casi escucho tu motor esperando afuera. Me apuraba por salir. Vi que ya nadie me espera. Y te extrañé de nuevo en la vereda. No sé qué hacer si habré hecho bien. Si cuando lo sepa todavía querrás que te convenza de volver. 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 Sería lindo quizás volver. Abrazarnos frente a la estufa gas. Volver. Seguramente estaría bien dándonos la mano en el sofá. Volver. Volver. Casi no tendría gracia. Estás en todas mis cosas. Vivís casi en mi casa. Suena tu vocina en todas las esquinas. Vivo pendiente de tu hora de trabajar. No sé por qué evitarnos el gusto de vernos en la vida real. No sé por qué evitarnos el placer de salir a caminar. Volver. Sería lindo quizás volver. Abrazarnos frente a la estufa gas. Volver. Seguramente estaría bien dándonos la mano en el sofá. Volver. 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 Divina. Muchas gracias.